¿Quién? ¿Quién? Pues hace unos días mi hermano y mi cuñada me trajeron unos dulces de chile, porque bueno, mi hermano fue a chile y ahora se han venido los dos Y bueno, eso, me trajeron unos dulces de chile que me dijeron, eh, tienes que probarlos para un vídeo Y yo, eh, encantado, encantado Comer y vídeos, esto es lo mejor del mundo, oye Además, eso es lo que monetiza más ahora Bueno, tenemos aquí estos tres y luego esta, esta cosa tan bonita y que se parece tanto a mí, a nada, a nada, a nada, a nada, en absoluto Y nada, pues empecemos, tenemos aquí las morochas Son, bueno, entiendo que son como, pues, moneditas de chocolate Bueno, o sea, galletas, galletas así de pequeñas Ah, te las has comido Galletas así de pequeñas 3 cubiertas de chocolate Vamos a ver, voy a abrir esto Mira, algo Algo curioso del estilo, no se ve muy bien, pero es irregular Eso pasa en pocas bolsas No sé por qué Pero, ala Abierto, no sé si se ha visto como lo abría Bueno, da igual Ala ¿Qué tenemos aquí dentro? Tenemos aquí las morochas Pues sí, verdaderamente todo lo que cabe esperar de ellas Es una galletica así de pequeñina Es base de galleta y el resto es chocolate Cobertura de chocolate Está bien Está muy bien, el chocolate es chocolate con leche No es chocolate negro ni chocolate blanco Como podéis ver, no es blanco Y la verdad es que está bien Está muy bueno Luego me termino la bolsa Luego aquí tenemos las frac No, no, no me voy a poner traje ahora de momento Tengo uno por ahí, pero no me voy a poner traje Cabe decir que estoy verdaderamente guapo Con traje, estoy precioso Y nada, vamos a probar el frac Espero no encontrarme nada de corbata Ni ningún trozo de tela Porque entonces me estorbaría bastante a la hora de comer A ver, lo que me espero es Galletas de chocolate con chocolate entre ellas O sea, a los galletas príncipe Pues sí, exactamente Galletas príncipe Pero alargadas Así Alargadas y por dentro Pues crema de chocolate Más bien os enseño esto que se ve más Bueno, primero Pego un bocado como lo que hace todo el mundo Que es Si yo tampoco quiero que es de chocolate la galleta Que la galleta también tiene algo de cacao Y bueno, ahora vamos a comerlo como yo siempre Que es separando una de las galletas Así de paso Así de paso Vemos la crema de chocolate Lo que tiene Y la probamos En si no tiene demasiado sabor He visto que bueno Básicamente la crema está entre las dos galletas Por algo Porque las galletas le dan más sabor Pero está bueno Es crema de cacao Bastante normal y corriente O sea Bastante suavizada Eso sí Bastante rebajada Con bastante Bastante leche Pero igualmente Está buena Está buena Es como si te hubieras hecho Una crema de cacao Cacao O tiene squeak Depende del gusto Con la cacao power Luego me termino el paquete Aquí tenemos un bizcochito chuli Se llama Chocman El hombre choco El hombre choc El hombre chocolate Bizcocho bañado relleno con manjar Manjar ¿Manjar de que de los dioses? No sé Eso espero Espero que sí Espero que me des un poco de ambrosia A mi cuerpo hercúleo Porque como buen cuerpo hercúleo Necesito cosas Dignas de Dioses no Porque hercúleos no es un dios Sino De héroes Yo soy el puñetero héroe De youtube Ahora mismo Bueno Ya voy a decir Que esto es un Twinkie Recubierto por chocolate Y por dentro seguramente Tenga también chocolate Así que A comer Es bastante blandito Y está muy bueno Está bueno Bastante No sé Lo veo Lo veo bastante Como De los que se venden aquí La verdad es que Los productos son muy parecidos Yo creo que simplemente cambia la marca O sea Las recetas Seguramente cambien Obviamente Son países diferentes Son cosas muy distintas Pero los sabores son casi los mismos Ya no puedo Me voy a sacar el Chua Y lo voy a sacar Por qué Por qué Porque tengo que dar El extra El super 8 Chua Aquí Chua Entonces vamos a sacar Nuestro Chua Y vamos a comernos Esto Así Así no Así no Así sí Es como una toque No sé si habéis probado las toques Pero básicamente Se no Y bueno Esto ha sido mi pequeña review De las cosas chilenas Básicamente Chocolate Chocolate Y más chocolate Y todo bueno Todo bueno La verdad Lo dejamos por aquí Ahora me terminaré Todos los paquetes Va a ser muy chupi Muy chachi Y ale Espero que os haya gustado Y hasta luego ¡Gracias!